FACULTAD DE COMUNICACIÓN Soy Daniel Alassia, yo también apoyo la creación de la Facultad de Comunicación. Hola, soy Fabricio, estudiante de la Escuela de Ciencias de la Información. Quiero que seamos facultad porque creo que la escuelita necesita ser autónoma de la Facultad de Derecho y en ese sentido porque también nosotros mismos necesitamos y debemos tomar nuestras propias decisiones. Gerardo López, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, trabajo en Canal 8 y tuve el gusto de recibirme en la Escuela de Ciencias de la Información, que era llamada la escuelita allá por los años 80 y 90 cuando yo cursé. Pero la escuelita ha dado paso a una gran carrera de la mano del crecimiento de la comunicación social, por lo cual necesariamente se debe plantear la existencia de una Facultad de Comunicación en el seno de la gloriosa Universidad Nacional de Córdoba. Hay que dar este gran paso y bienvenida Facultad de Comunicación a la Universidad Nacional.